Fuso a tu grupo que presume de tener un estilo tan pulcro Yo dirijo la escena de esta comedia Dadme un héroe, yo escribiré una tragedia griega Pues el saber no ocupa lugar y mi lugar nunca fue estar Del lado del mediocre que genio hace llamarse Y sé que en mi llegada nadie causará impacto Pero a los que sí pido perdón por el retraso Pido perdón por el retraso, todavía me estoy buscando Siento haber tardado tanto, pero hay tanto por hacer Y el tiempo es tan escaso que ahora tengo que dejaros Con mi voz como reclamo promulgando a todo Dios Que mi religión es escuchar la vida por los cascos ¿Sabes qué es mi amor? Hola, hola, ¿me oís? ¿Sí? Pues nada, oye, después de este improvisto Y primero de todo dar las gracias a la organización por invitarme Después pedirles perdón porque me enteré ayer, soy muy empanado Y me enteré ayer que teníamos que utilizar un formato Y unas plantillas de la HECON Y no, pero he puesto el icono en todas las slides O sea que debería estar ok Bueno, la charla se llama Capitán a posteriori Encontrando Log4Sell con CodeQL Así que lo que vamos a hacer es hablar de Log4Sell De la vulnerabilidad que a menos que no estuvierais En una cueva en diciembre Seguro que habéis oído de ella Algunos la llaman la vulnerabilidad de la década La vulnerabilidad incluso de la historia Yo creo que se han pasado un poco, pero sí que es bastante crítica Y CodeQL es una herramienta de análisis estático de código Que es gratuito y libre de utilizar Para herramientas de código abierto, de open source Entonces vamos a ver un poco qué es Log4Sell Vamos a emplear poco tiempo aquí Porque entiendo que todos lo conocéis Todos lo habéis sufrido Incluso algunos os habrá tocado el fin de semana Quedaros en vuestras empresas haciendo auditoría Y gestión de incidencias Luego vamos a ver qué es CodeQL Una intro también muy ligera Para que veáis un poquito Y podáis hacer vuestras primeras queries Para encontrar patrones en el código Y por último vamos a utilizar CodeQL Para encontrar Log4Sell A posteriori, evidentemente Y esa es la parte del capitán a posteriori Para los que no lo conozcáis Es este tipejo de aquí Y para romper un poco el hielo Y si no tenemos otro problema técnico No se oye, ¿no? A ver un segundo, a ver si es por esto Voy a ponerlo todo al máximo ¿Tienes ese capitán? El capitán a posteriori El héroe de la edad moderna Una vez conocido como Jack Brolin Reportero de las noticias nacionales El héroe nació cuando un extraño accidente Le dio el asombroso poder de ver a posteriori De vertidos tóxicos a guerras injustas No hay tarea que se le resista al Capitán a posteriori Capitán, gracias a Dios que ha venido ¿Qué se cuece? Hay personas atrapadas en ese edificio en llamas Y el fuego es tan fuerte que no podemos llegar a ellas ¿Ven esas ventanas de la derecha? Si hubiera escaleras de incendios para los pisos altos La gente podría haber bajado Y en la azotea tendrían que haber construido una estructura Para que pudiera aterrizar un helicóptero Pues claro ¿Y ven el edificio de la izquierda? Sí No tendría que estar ahí Porque ahora no se puede aparcar ningún coche de bomberos Parece que mi trabajo ha terminado ¡Hasta la vista! Gracias, capitán a posteriori Gracias Bueno, pues ya está A recoger Bueno, pues hoy me toca a mí ser Esperad El capitán a posteriori A ver, ya lo hemos liado con los monitores estos Aquí estamos Hoy me toca a mí ser el capitán a posteriori Y encontrar los forcell Que evidentemente a posteriori Pues es relativamente sencillo ¿Vale? Pero bueno Creo que es un ejercicio muy útil Para aprender un poco Qué es el análisis estático de código Cómo podemos encontrar este tipo de vulnerabilidades Y cómo las podríamos haber incluso encontrado nosotros mismos ¿Vale? Para los que no me conozcáis Que seréis la mayoría Me llamo Álvaro Pontester en redes sociales GitHub, etcétera De hecho trabajo allí en GitHub Soy security researcher Toda mi investigación de los últimos años Ha estado principalmente centrada en tecnología Java Sobre todo a nivel empresarial Y tecnologías web Y sobre todo en cosas que llevaban a ejecución remota de código ¿Vale? Desde... Pues he hecho bastante investigación en temas de deserialización en Java De inyección en JNDI Que fue bastante relevante para el tema de Log4Sell Inyección de comandos Inyección de scripts Cualquier cosa que al final olía un poco a RCE He presentado unas cuantas charlas Digamos del sector Black Hat, DevCon, etcétera Y bueno Pues la primera parte de la charla Como os he comentado Es presentar qué es Log4Sell ¿Vale? Log4Sell Como os he dicho antes Pasará a la historia Como creo que la vulnerabilidad Más crítica de la década Y seguramente también Como la vulnerabilidad Con el logo más feo De la década por lo menos ¿Vale? De hecho puede ser peor Porque es que hay gente De hecho un compañero de trabajo De GitHub Que ha hecho esta aberración Y la está vendiendo Y lo peor de todo es que está ganando pasta con esto ¿Vale? Entonces Si a vosotros os mola Porque yo que sé Por lo que sea Pues os pongo en contacto con él Y podéis tener uno para vosotros ¿Vale? Para entender Log4Sell Tenemos que entender dos partes ¿Vale? La primera es Que es Log4J Y la segunda Que es JNDI Log4J Es una librería de login de Java ¿Vale? Muy sencilla Sobre todo si hacéis un uso Estándar de la herramienta De la librería Vais a coger una instancia de logger Como estamos haciendo aquí en la línea 5 Y luego lo que vamos a hacer Es llamar a los distintos métodos de login Como puede ser Info Trace Yo que sé Warning Error Fatal Etcétera Y vamos a loggear ciertos mensajes De lo que está pasando en la aplicación ¿Vale? El mensaje que nosotros loggeamos Se va digamos a interpolar Dentro de lo que se llama El Pattern Layout El patrón o la plantilla de login Y lo que se va a acabar registrando Ya sea en el fichero de log O yo que sé En la consola O donde estemos loggeando Pues va a tener esta pinta ¿Vale? Algo así como pues Depende evidentemente del patrón que utilicemos Va a contener cosas como la fecha La clase El mensaje Etcétera ¿Vale? De hecho aquí veis Por ejemplo Varias definiciones de ese patrón De ese Pattern Layout En la línea 3 del de arriba Y aquí en la línea 3 también ¿Vale? Aquí el porcentaje D sería la fecha Y lo más importante El porcentaje M sería ese mensaje Que viene de los métodos de login ¿Vale? Log4j Tiene una característica Una propiedad muy interesante Que se llama lookups ¿Vale? Y lo que significa los lookups Es básicamente una resolución dinámica De una variable en tiempo de ejecución Entonces Cuando yo voy a ejecutar Por ejemplo El login que hemos visto antes Y vamos a registrar el hello world Si estamos utilizando este patrón De la línea 3 En cada una de esas líneas Que se van a escribir en el registro Aparte de la fecha Etcétera Va a llevar también ese Dollar Y lo que va a hacer Eso es un lookup ¿Vale? De jndi Perdona De log4j Y lo que va a hacer ese lookup Es resolver la variable user Dentro de las variables de entorno ¿Vale? Y el valor lo va a poner En el registro ¿Vale? Hay muchos tipos de lookups Hay lookups de variables de entorno Existen lookups para propiedades de la JVM De la máquina virtual de Java Existen lookups para ver propiedades De las peticiones HTTP Un montón de lookups Y uno de ellos es el de jndi ¿Vale? Podemos hacer un lookup Tipo jndi Como el que estáis viendo aquí abajo Y eso lo que va a hacer Es hacer una consulta A un Vamos a llamarlo Un proveedor jndi ¿Vale? Entonces ahora pasamos ya A la segunda parte Que es ¿Qué es esto de jndi? Jndi es una tecnología Completamente Prácticamente obsoleta Y deprecada en Java Pero que está por todos lados Porque sigue utilizándose Sobre todo Para esta funcionalidad Para coger los data source De conexión a base de datos En principio Lo podéis ver Como una interfaz Que jndi Nos va a dar una interfaz A los desarrolladores De tal forma Que nosotros Siempre vamos a utilizar El método bind Para almacenar cosas En esos proveedores Y el método lookup Para traernos las cosas de vuelta ¿Vale? Pero el proveedor Lo que va a hacer el jndi Es abstraernos De la capa del proveedor Es decir Podemos estar Utilizando un proveedor Que sea LDAB O un proveedor RMI Que es otra tecnología Obsoleta Que seguramente Por lo que os de aquí Habéis oído hablar Incluso Corva ¿Qué Corva? ¿Cuántos conocéis Corva? De Java Vale Pues si antes El speaker de antes Ha dicho que erais viejos Ahora sois muy viejos Pero yo también lo conozco O sea que Os puedo llamar eso Bueno Son tecnologías muy antiguas Lo que pasa es que Está en todos sitios Porque tiene que ofrecer Compatibilidad Y también está en Log4j ¿Qué pasa? Que vamos a utilizar Cosas como El bind Para almacenar objetos De Java En proveedores Que pueden ser remotos Y cuando hablamos De objetos de Java Y tecnologías remotas Vamos a necesitar Serializar los objetos Para llevarlos para allá Y deserializarlos Cuando nos los traigamos De vuelta Y como muchos de vosotros Sabéis Si deserializamos objetos De Java O instanciamos clases En base a unas referencias Que el usuario O el atacante controla Pues eso va a ser Ejecución de código remota Bastante sencillo Y ese es un poco El problema de fondo Esto ya lo contábamos En el 2016 Era Black Hat Y esta slide Que se ha hecho un poco Famosa Tristemente famosa A raíz del Log4j En la que decíamos Que las aplicaciones No deberían hacer Lookups de JNDI Con datos confiables Por el usuario O sea No confiables Por el desarrollador ¿Por qué? Porque si yo controlo El argumento Del método Lookup Lo que voy a poder hacer Es apuntar a una URL Que apunta a mi servidor Y en mi servidor Como puedo controlar Yo lo que devuelvo Devuelvo Unos datos maliciosos Que al deserializarse O al recrearse Van a ejecutar código En la máquina Que ha hecho esa petición Vale Pues esto es un poco La intro digamos De Log4j Y ahora vamos a ver Que es CodeQL ¿Cuántos de aquí Conocéis CodeQL? ¿Lo habéis utilizado? O por lo menos Habéis oído hablar de él? Hostia Pues Muy bien Muy bien Tengo por cierto Un reto Para el final de la charla Que vamos a dar Creo que son Tres bonos O sea Tres Vales de 40 dólares Para la tienda De merchandising De GitHub Para los que resolváis Unas queries Unos retos de CodeQL Muy sencillos Vale O sea que Atender a esta parte Porque os puede ser útil Vale CodeQL Para los que no lo conozcáis Es un lenguaje De consultas Un lenguaje de consultas Digamos Declarativo Y interactivo Vale Entonces Lo que vamos a hacer es Vamos a coger El código fuente De nuestra aplicación Vamos a extraer Cierta información Como por ejemplo El abstract syntax tree Que es el árbol Que representa La sintaxis De nuestro programa De nuestra aplicación Las partes semánticas Del código Y el grafo De control flow Vale Los que estéis más Familiarizados Con IDA Por ejemplo Con Radare Pues eran los basic blocks De que estas herramientas Pintan Vale Todo esto Lo vamos a meter En una base de datos Y con CodeQL Vamos a hacer Consultas declarativas Sobre El Sobre esa base de datos Entonces Vamos a poder decir Oye pues devuélveme Todos los métodos Que se llaman Foo Que están declarados En una clase Que extiende Del interfaz No sé cuánto Y que esta interfaz Tiene una notación De no sé cuánto Es decir Vamos a poder consultar Cualquier patrón Que exista en nuestro código Sea de seguridad O no Vamos ¿Para qué utilizamos CodeQL? A mí me gusta diferenciar Dos usos Un poco diferenciados Vale Los desarrolladores Utilizan CodeQL De una forma Normalmente integrada En sus pipelines De integración continua En la cual Cada vez que ellos Hacen un commit O un pull request Se va a pasar Una serie de escaneos De una serie de queries De CodeQL Para buscar Si ese commit O ese pull request Ha introducido Alguna vulnerabilidad Dentro del código ¿Vale? Dentro de esta modalidad Lo que queremos Es que sean resultados Muy precisos Con muy pocos Falsos positivos Incluso Aunque nos cueste Tener falsos negativos Es decir Aunque nos cueste Perdernos Vulnerabilidades reales Pero si tú A un desarrollador Le pasas 100 falsos positivos Lo siguiente que va a hacer Es desactivar la herramienta Y no volver a mirar Los resultados nunca La otra modalidad Que os decía Es la modalidad Que utilizamos Los que nos dedicamos A auditoría de código Revisión de código Desde un punto de vista De seguridad Investigación de seguridad ¿Vale? No sé vosotros Para mí no me importa Si me tengo que mirar 100 falsos positivos Si uno solo de ellos Va a llevar a un verdadero positivo Si me tengo que mirar 100 falsos positivos En log4j Y en uno de ellos Es el log4j famoso Pues la verdad Es que no me habré perdido Nada de tiempo No me importará Haberme perdido una hora Mirando esos falsos positivos Dentro de este modo De seguridad Digamos Lo utilizamos Principalmente De dos formas ¿Vale? Y esto por ejemplo Es una cosa que hacemos mucho En el security lab De github Uno es con lo que se llama Análisis de variantes Esto es básicamente Coger un CVE O una vulnerabilidad Que nos han reportado A través del programa De Backbunty Y mirar O sea primero Modelarlo con CodeQL Modelarlo Volcar el conocimiento Que tiene ese researcher O ese backhunter En una consulta De CodeQL Y luego ejecutarlo En el propio código Donde se ha reportado La vulnerabilidad Para ver si encontramos Otras instancias Otras variantes Del mismo patrón Y luego Ya aprovechamos Evidentemente Y lo corremos Sobre miles y cientos De miles de repositorios En github Para ver si encontramos Vulnerabilidades En proyectos de open source Y reportárselos A los mantenedores Y luego también Lo utilizamos mucho Como una herramienta Interactiva Digamos Durante la revisión De código manual ¿Vale? Si te dan una Aplicación Con a lo mejor 100.000 líneas De código Pues no te vas a leer Los tropecientos ficheros Que tenga la aplicación Entonces Este tipo de herramientas Nos ayudan a priorizar Los esfuerzos De revisión ¿Vale? A mí me gusta por ejemplo Decir Oye pues dime Toda la attack surface ¿Cuál es la superficie De ataque? ¿En qué clases? ¿En qué métodos De este programa Entran datos Que vienen del usuario? Que puede controlar Un usuario Pues eso ya me va a reducir Esos tropecientos ficheros A unos cuantos Que son los que yo voy a revisar Y a ver A partir de ahí Si puedo llegar A algún sitio interesante O por ejemplo No sé Dime si este código Se ha ejecutado O dime todos los puntos De la aplicación Donde se hacen operaciones De entrada y salida De ficheros O de operaciones De desrealización Etcétera Vale Dicho esto Vamos a ver un poquito Qué pinta tiene eso De CodeQL ¿Vale? Y para eso vamos a utilizar Esta clase de ejemplo Que se llama Demo1 Y tiene cuatro métodos Pues una consulta De CodeQL Puede ser tan sencillo Como esto ¿Vale? Y para los que conozcáis SQL Os parecerá Que esto básicamente Es incluso SQL ¿Vale? Tenemos una cláusula From Una cláusula select Y lo que estamos haciendo Es de la tabla Si lo queréis ver así De la tabla de los métodos Devuélveme todos los métodos En este caso Como solo tenemos cuatro Pues va a devolver Esos cuatro métodos Podemos hacerlo Un poquito más útil Por ejemplo De todos los métodos Devuélveme solamente Los que tengan Uno O más argumentos O más parámetros Perdona En ese caso Pues por ejemplo Solamente Nos devolverá El tercero de ellos ¿Vale? Quedaros un poco Con estas consultas Tan sencillas El import de Java El from El word El select Porque esto va a ser muy útil Para el reto Que vais a hacer luego Los que queráis Claro Otra cosa que podemos consultar Son los accesos a métodos ¿Vale? También llamados Llamadas a métodos ¿Cuántas llamadas A un método Existen en el programa? Pues en este caso Tan sencillo Tenemos cinco llamadas Que serían las llamadas Devueltas por esta query Y por último También podemos hacer otra llamada Por ejemplo Otra query Que diga Oye De todas las llamadas Seleccioname solamente Aquellas que tengan Uno o más parámetros Y no me devuelvan las llamadas Sino devuélveme El argumento cero ¿Vale? El primer argumento Luego a lo mejor Que en ese argumento Pues hago otra validación Otro chequeo O lo correlo con otra parte De las consultas Es decir Estos son ejemplos Muy sencillos Pero que os hagáis una idea Un poquito De para qué sirve CodeCube ¿Vale? Podemos consultar Cosas tan sencillas Como esta O imaginaros Yo qué sé Detéctame todas las llamadas A un método Foo Que está dentro del bloque Then De un if Else Then Que ese if Else Then Tiene una condición No sé cuánto Que está dentro de un método Que se llama var Y eso está declarado Dentro de una clase No sé cuánto A la que es llamada Por otro O sea Cosas realmente muy complejas Se pueden expresar De una forma muy sencilla Con CodeQL Vale Visto esto Vamos a ver un poco La otra parte Digamos que con esas consultas Que os he enseñado hasta ahora Podemos hacer consultas semánticas Es decir Qué pasa en el código Realmente lo que estamos consultando Es el abstract syntax tree Que es el árbol De sintaxis del programa Que contiene todos los nodos ¿Vale? Para que os hagáis una idea Para cada clase Por ejemplo Java Cada fichero Java Tendrá un nodo Que es el nodo raíz Y luego tendrá Pues cada uno de los imports Será un nodo hijo La declaración de la clase Será otro nodo hijo Dentro de esa clase Tendrá otros nodos Que serán los campos Declarados en la clase Otros que serán los métodos Dentro de cada método Volverá a bajar A un nivel más del árbol Y pues estará El bloque de código Los parámetros Etcétera Es un poco lo que tiene El abstract syntax tree Y con esto Lo que podemos hacer Es hacer queries O consultas sobre ello El otro componente Que es muy útil Sobre todo De cara a encontrar Vulnerabilidades De tipo de inyección Es el análisis De data flow O de flujo de datos Esto digamos Utiliza una abstracción Por encima De ese abstract syntax tree Vamos a utilizar Este ejemplo También muy sencillo Donde tenemos Un controlador De Spring Que es un framework De Java Y lo que vamos a tener Aquí es un endpoint Que es el barra find Y si mandamos Una petición http A este endpoint El parámetro name Digamos la query El parámetro De la petición name Se va a utilizar Para hacer una consulta Jndi ¿Vale? Como ya hemos visto Esto sería una vulnerabilidad Que llevaría a ejecución Remota de código ¿Vale? Entonces Lo que vamos a hacer Con ese tipo de análisis De data flow Primero Es vamos a emular La ejecución del programa ¿Vale? No estamos hablando De hacer debugging Ni hacer instrumentalización No sabemos Qué valores Ni por qué partes Del programa Los datos van a pasar Porque no sabemos Porque no lo vamos a ejecutar Entonces no vamos a ver En tiempo de ejecución Qué está pasando Por lo tanto Lo tenemos que emular Y en unos casos Tenemos que hacer asunciones Que bueno Que no son correctas Y que van a llevar A falsos positivos Y es un poco Lo que hay que entender De cómo funciona Y ahora veremos unos ejemplos De ese tipo de asunciones ¿Vale? Entonces En una En un análisis De flujo de datos De data flow Lo que vamos a hacer Es primer En primer lugar Definir unos sources Unas fuentes de datos No confiables Y unos sinks Es decir Unos puntos Donde quiero verificar Si los datos Podrían llegar o no En este caso No hacía falta Un análisis De Vamos Un análisis de data flow Automatizado Porque viendo esta clase Vemos que tiene pinta De que sí Pero imaginaros Que esta clase Está dentro de ese programa De 100.000 líneas de código Y a lo mejor Esto pues no es tan sencillo Encontrarlo De una forma manual ¿Vale? O que el flujo No tiene tres o cuatro nodos Como vamos a ver ahora Sino que tiene Pues unas cuantas decenas Como es el caso real De Log4Sell Que también lo vamos a ver ahora ¿Vale? Pues como os comentaba El análisis de flujo de datos Se basa en crear Un grafo Que está Que es una abstracción Sobre el abstract syntax tree ¿Vale? Entonces Aquí os he puesto Uno de los nodos Que tiene ese grafo Es un grafo dirigido Y nos vamos a quedar Solamente con unos nodos Para simplificar el ejercicio ¿Vale? Y lo que estamos buscando Bueno En primer lugar Hay ciertas aristas Entre esos nodos Que son obvias Digamos Por la utilización de variables Y Bueno Y por la asignación de variables Que digamos No requieren Digamos Un análisis de data flow Muy complejo En otros casos No es tan sencillo ¿Vale? Entonces A mí como me gusta Explicar estos análisis De data flow Básicamente es Pues decir Por ejemplo Si vertemos aquí Un líquido Por ejemplo Yo que sé Agua Sobre la fuente ¿Hasta dónde llegaría? ¿Hasta dónde Permearía Digamos Ese agua? ¿Vale? En este caso En este grafo De cuatro nodos Dirigido Como veis Las aristas son Direccionales Pues nos quedaríamos Ahí en el segundo nodo Porque no Ese nodo No hay ninguna arista De salida ¿Vale? ¿Por qué no hay Ninguna arista De salida? Bueno Este método Trim No es el método Del JDK Es un método De una librería Que se llama Stringlib Para la cual En este ejemplo Por ejemplo No tenemos el código fuente Tenemos el código fuente De la aplicación Pero esta librería Está definida En un hard Está el bytecode Y el codeQL No tiene acceso Al código fuente Por lo tanto No sabe lo que va a pasar Con el argumento Con el primer argumento No sabe si lo va a devolver Si lo va a No va a hacer absolutamente Nada Y lo va a descartar Y por lo tanto Como no sabe nada De esa función Pues ahí separaría El análisis Lo que tenemos que hacer En este tipo de análisis Estático Es modelar Esas funciones Y lo que vamos a hacer Modelando esas funciones Es crear Aristas nuevas Entre nodos existentes ¿Vale? Entonces Básicamente No os preocupéis No os preocupéis Porque la gran mayoría De los nodos O sea Estas aristas Estos se llaman Taint Steps Vienen ya modelados Con codeQL Por ejemplo Todos los del JDK Toda la clase String Por ejemplo Todos los métodos De la clase String Muy parecidos a estos Ya vendrían modelados También tenemos modelados Muchísimos Yo que sé Modelos para frameworks Como Spring String String Y bueno Estoy hablando solamente de Java Pero para daros un ejemplo Y en la mayoría de los casos Tampoco vais a tener Que vosotros Que definir Estas aristas ¿Vale? Pero bueno Lo explico Porque en el ejemplo De hoy Sí que vamos a tener Que hacer un pequeño ejercicio De esto Una vez que tenemos Definida esta arista Ya sí que podemos Encontrar un camino Que va desde el source Hasta el sink Y de esa forma Por reportar La vulnerabilidad ¿Qué pinta tiene Todo esto en codeQL? Y yo no sé Cómo se verá esto En las filas del final Pero bueno Es muy sencillo O sea Parece complejo ¿Vale? Pero es muy sencillo Esto es una plantilla Y vais a utilizar Los que utilicéis codeQL Vais a utilizar esta plantilla En el 95% de las ocasiones Sin modificar absolutamente nada ¿Vale? Tenéis arriba Unos metadatos ¿Vale? Que simplemente indican A codeQL Cómo interpretar los resultados Tenéis unos imports De la librería de Java Para saber De qué lenguaje Estamos utilizando La librería De Perdona De Taintracking Es la que vamos a utilizar Para hacer este análisis De flujo de datos Y luego lo que tenemos que hacer Es configurar Ese motor De flujo de datos Ese motor de data flow ¿Cómo lo configuramos? Es relativamente sencillo Tenemos que extender Esa clase Taintracking configuration Y al extenderla Tenemos que hacer Override De al menos dos métodos Uno que nos va a definir Cuáles son las fuentes El eSource Y otra que nos va a definir Cuáles son los sinks Que es el eSync ¿Vale? Como ves Aquí lo que vamos a definir Son estos nodos Los nodos De data flow node También podemos Opcionalmente Adicionalmente Definir Taint steps Que son estas aristas Entre dos nodos Si es necesario Para nuestro análisis Es decir Que esta función Que yo no tengo modelada O que CodeQL No tiene modelada La quiero incluir En el análisis Pues lo definiría aquí ¿Vale? Entonces ahí metemos Los sources Aquí estas tuberías Y aquí digamos Los sinks Como veis Los taint steps No se definen Por un solo nodo Sino que se definen Por dos nodos Porque estamos hablando De aristas Y una arista Es al final En un grafo dirigido Se define por el nodo inicial Y el nodo final Vale Pues dicho esto Vamos a ver si funcionan las cosas Porque como He tenido que saltar aquí A la palestra En un segundo Decidme ¿Cómo se ve atrás? ¿Ahí bien? Y si me bajo un poquito Porque tampoco creo Que sea tan grande ¿Ahí sigue siendo bien? ¿Ahí? Ah, ya no Bueno, pues vamos a quedarnos Aquí entonces Vamos a ver Si tengo las cosas Más o menos preparadas Vale Esto es un error de BIM Por cierto Si trabajáis con CodeQL Lo normal es que utilicéis La extensión oficial De CodeQL Para VS Code ¿Vale? Para Visual Studio Yo Que al final soy un poco Friki y demás de BIM Pues me echo mi propia extensión Y utilizo BIM Y además creo que se ve mejor Que utilizar el En pantalla grande Digamos Se ve un poquito mejor Y queda más claro ¿Vale? Entonces lo que tenemos aquí Es una query Que ya no iba a tener tiempo Para hacerla Así que ya os la he hecho Pero vamos a repasarla Y es muy sencillo ¿Vale? ¿Os acordáis de la plantilla Que hemos visto antes Que hemos dicho Que no íbamos a cambiar nada Que era el 95% ¿No? Pues tenemos igualmente Los metadatos Tenemos los mismos import Tenemos la clase Que extiende La configuración de Tame Tracking Hasta aquí todo igual Tenemos Una Digamos El override De la declaración De los sources Es decir Que vamos a considerar Nosotros nuestros sources Que tenemos Que sean nuestros sinks Y al final Pues ya al final Lo que vamos a hacer es De esta configuración Que hemos declarado nosotros Del módulo de Tame Tracking Encuéntrame dos nodos De tal forma Que haya un path Entre el nodo fuente Y el nodo sink ¿Vale? Y para los paths Que encuentres Me los reportas Tan sencillo Digamos O tan complejo Al mismo tiempo Como eso ¿Vale? Cuando vamos a hacer Una query Sobre un código fuente Lo primero que tenemos Que hacer es Coger el código fuente Extraer esa base de datos Que hemos comentado al principio Y generar la base de datos No tenemos tampoco Tiempo para hacer eso Realmente es un comando De code QL No es muy complejo Pero lo que vamos a hacer Ahora es directamente Asignar O utilizar Bueno no lo veis aquí Pero hay un set database Con la base de datos Que vamos a utilizar Que es la de log for set Log for J Versión 2.14.0 Que es la que era vulnerable ¿Vale? Ahora voy a cerrar esto Para que veamos un poquito más Y ahora vamos a explicar Un poquito Que es esto Digamos Del Is source Que es esos palabras Que hay aquí Y por qué los estamos utilizando Vamos Lo primero que vamos a hacer Es pensar Digamos Dentro de nuestra De este Log for J Perdona Que tenemos que considerar Nosotros como datos No confiables por el usuario Porque si nosotros Analizamos Una aplicación web Lo normal es que Los datos no confiables Pues sean Los parámetros De la query De la petición HTTP Las cabeceras El user agent Etcétera ¿Vale? Pero O el cuerpo principalmente De la petición Pero si estamos hablando De una librería ¿Qué vamos a utilizar ¿Qué vamos a pensar Que van a ser nuestras fuentes De datos? Pues en este caso Lo que vamos a utilizar Es cualquier método De login De los que hablábamos antes Que eran el log El debug El info El warn El error El fatal Esos métodos Van a ser llamados Desde aplicaciones web Desde aplicaciones De otro tipo Normalmente con datos No confiables Por el usuario Entonces lo que queremos Hacer nosotros es Los parámetros De esos métodos Los vamos a considerar Nuestras fuentes Nuestros sources Y vamos a ver Si desde esos métodos Que se van a llamar Con datos no confiables Encontramos algún path Que lleve Hasta el sync Que es este método Lookup ¿Vale? Vamos primero con el source Lo que vamos a hacer aquí Es Vamos a buscar Con el exist method Existe un método m Que tenga el nombre Debug ¿Por qué no cojo todos? Porque al final Si tengo un path Entre el debug Y el lookup De JNDI Otro path Entre el info Y el lookup Otro entre el error Y el lookup Van a ser iguales O sea realmente Van a ser muy sencillos Y para limpiar Un poquito los resultados Vamos a centrarnos solamente En la firma De este método A ver Aquí ¿Vale? En el método debug Que coge una cadena de texto Porque Esa es otra En log4j Para cada método El debug El error Hay como 10 overloads 10 variantes Del mismo método Con distintos parámetros Que definen Mil formas De llamar A esta librería A nosotros Nos vamos a centrar En la más sencilla Que es la que le pasas Un string Vale Entonces Como os comentaba Existe algún método ¿Vale? Me voy a poner aquí el cursor ¿Existe algún método Que se llame debug Que tenga un solo parámetro Y ese parámetro Sea de la clase Cualificada Vamos De chart sequence Que es esta de aquí Que es una forma De Bueno De representar Las cadenas en Java De tal forma De tal forma Que el método Que declara O sea La clase Que declara Este método O el tipo Que declara Este método Tenga una superclase Que sea La interfaz Apache Login Log4j Logger Y si encuentras Ese método El parámetro Cero Va a ser nuestra fuente ¿Vale? Ahora lo que voy a hacer Es ejecutar No toda la query Sino solamente Este predicado El predicado Y source ¿Vale? Entonces Vamos a ver Si ahora Cuando salga La pantalla No Otra cosa Es que normalmente La primera vez Que ejecutáis una query Tarda un poquito más Y luego ya tira De datos cacheados Y va más rápido Pero bueno En este caso Ha ido bastante rápido Bueno Pues ha encontrado Un método Si vamos a Verlo Veis que Es el método Dibag De declarado En la clase AbstractLogger Y que es exactamente Lo que nosotros Le pedíamos Queríamos encontrar El parámetro Cero Del método Dibag Que sea de tipo CharSequence De string ¿Vale? Vamos a cerrar esto Para coger un poquito Más de espacio Vale Pues esto Es el source ¿Cuál va a ser Nuestro sync? Pues si miráis La charla Esa del 2016 Pues veréis Que el método Lookup Es ese sync Para inyecciones JNDI Para inyecciones De tipo JNDI Hay unos cuantos más Pero este es Digamos el más común Y lo que vamos a hacer Es Oye Existe un method access Acordaros que method access No es la declaración Del método Sino es la invocación La llamada Al método Existe una llamada A un método De tal forma Que el método llamado Tenga el nombre Lookup Y que el método llamado Tenga solamente Un parámetro Y que ese método Esté declarado En una clase Que extiende En la jerarquía De java X Naming Context Si lo encuentras Esa llamada A ese método Lookup El argumento cero Va a ser nuestro sink ¿Vale? Igualmente podemos hacer Una evaluación De solamente el predicate Is sink Y ver si existen Alguna llamada Y de hecho Hay dos llamadas A lookup ¿Vale? Una es la del Jndi Manager Que es el lookup Bueno Real digamos Que se ejercita En log4j ¿Vale? Este es el Sink Real Y luego hay otro Que es el que aparece En este Data Source Connection Que es simplemente Si yo controlo El fichero de configuración De log4j Pues voy a ser capaz De meter Un nombre De jndi Y ese nombre De jndi Se va a resolver ¿Vale? Pero para eso tienes que tener control Del fichero de configuración Esta vulnerabilidad Tan grave Y terrible Pues tuvo un CVE Por parte de Checkmars Después de De todo el jaleo Este que pasó ¿Vale? Vale Volviendo A nuestra query Ya tenemos el source Tenemos el sink Y ahora vamos a Ejecutar la query No sé ¿Quién cree que vamos a conseguir Reportar la vulnerabilidad Solo con esto? Bien Sois Personas de poca fe Y hacéis bien Porque es imprescindible En esta profesión Vale No tenemos ningún resultado Porque Bueno Pues estamos Ejecutando Si os acordáis Cuando hablábamos antes De esa modalidad Entre A ver Si puedo Volver aquí Si os acordáis De esa modalidad Que hacíamos la distinción Entre No Los desarrolladores Quieren resultados Muy precisos Quieren resultados Que no tengan Fasos positivos Aunque eso cueste Fasos negativos ¿Vale? Un poquito Lo que explicaba aquí Siguiendo esa analogía De la aguja En la montaña de paja En el montón de paja Los desarrolladores Quieren agujas No quieren ver Nada del otro ¿Vale? Entonces Eso Es un poco Bueno Los investigadores De seguridad Normalmente queremos Lo contrario Como os he comentado antes No nos importa Revisarnos Tropecientos Fasos positivos Si tienen sentido Y si van a llevar A encontrar Verdaderos positivos ¿Vale? Esto normalmente Son cosas Que son Digamos Modos de operación De las herramientas De análisis De estático De código Y a lo mejor Conocéis De alguna En concreto Que opera Más en un modo Pues más Developer friendly Digamos Más amistad Para los desarrolladores Otras Que te devuelven Tropecientos resultados Y los desarrolladores La odian Porque devuelven Mogollón de falsos Positivos Otras Pues eso Que son más De resultados muy precisos Aunque sean poco Pero válidos CodeQL Es una herramienta Que por defecto Va a operar En el modo Conservador En el modo Desarrollador En el modo De yo no quiero Alertar a los desarrolladores Por algo que no va a ser Un verdadero positivo Y por lo tanto En el modo Por defecto En el modo De desarrollador No vamos a encontrar Esa vulnerabilidad Porque requiere ser Un poco menos Conservador ¿Vale? Esto Lo habréis visto En herramientas Los que estéis familiarizados Con herramientas De análisis estático Pues veis que unas Operan de una forma Y otras no Pero no sabéis exactamente Por qué Seguramente Voy a poner un par De ejemplos muy sencillos ¿Vale? El primer ejemplo Es imaginar que tenéis Un objeto Ya que estamos con Java Seguimos con Java Pero aplicaría Cualquier lenguaje De programación O sea Cualquier lenguaje Orientado a objetos Y tenemos un objeto Que sabemos seguro Que el campo 1 El campo 2 Y el campo 4 No están Tenteados Que es el palabra Que se utiliza para esto Que básicamente significa Que puede ser controlado Por un usuario O no En cambio El campo 3 Sí que está tenteado ¿Vale? Pues yo que sé El campo 1 o 2 Puede a lo mejor Ser un literal De una cadena literal Y por lo tanto Es imposible Que sea Que esté tenteado ¿Qué pasará Si yo ejecuto Estas tres llamadas? Sabemos que SumSync Es un sync Por ejemplo De inyección JNDI ¿Qué pasa Si lo llamo Con el campo 1 Con el campo 3 Y con el campo Object En el modo Ese conservador De por defecto ¿Alguno Quiere aventurarse Aquí a A ver si se reportaría Una vulnerabilidad En cada una de esas líneas? Bueno Evidentemente No tenéis por qué saberlo Pero si utilizáis CodeQL Por defecto Va a reportar Una vulnerabilidad Solamente Donde tiene Evidencias Reales De que esté tenteado Es decir En el campo 3 Pero si lo pensáis Yo La razón por la que No reporta En esta última llamada La primera está clara Si yo sé Que no está tenteado Pues no reporto nada ahí Pero y la tercera Si el objeto Lo paso al objeto Completo Y una parte de ese objeto Está tenteado Yo no sé Qué va a hacer El método SumSync Con ese objeto A lo mejor Ese método SumSync En el cuerpo del método Lee el campo 1 Y no hace nada más O a lo mejor Lee el campo 3 Y hace algo con el campo 3 Y por lo tanto Deberíamos reportar Entonces un investigador De seguridad Normalmente lo que quiere Es reportar Vulnerabilidades En el campo 3 Y o sea En el ejemplo 2 Y en el ejemplo 3 ¿Vale? ¿Cómo haríamos esto Con CodeQL? CodeQL no es una herramienta Que configures Con cuatro clics En una interfaz gráfica De Así bonita Y todo eso Sino que es más bien De configurar CodeQL Usando CodeQL Lo que vamos a hacer Es añadir un Taint Step ¿Os acordáis? De esas aristas Entre los dos nodos Del grafo Que va a ser global Vamos a aplicarlo A todos nuestros análisis De Dataflow Y en el cual Vamos a buscar Una llamada Un método Que empiece por Set Es decir Un Setter Que tenga un solo parámetro Esto es una cosa Que añado yo Para métodos Factory Para reducir un poquito El ruido que puede hacer Pero la idea es Si yo tengo una llamada Un Setter Quiero decir Que si el argumento Del Setter Está tinteado Pues el objeto Va a estar tinteado ¿Vale? Crea una arista Entre el nodo Que representa El argumento del Setter Y el Qualifier Que es lo que hay Antes del punto De ese Setter Otro ejemplo Si tengo un objeto Que CodeQL Piensa Perdón Que está tinteado Pero no tengo Evidencias Del campo 1, 2, 3, 4 Está tinteado Porque no sé Si son literales No tengo ni idea Si están tinteados Simplemente sé Que el campo El objeto global Se considera tinteado ¿Vale? Pensar en un controlador De web Donde El framework Que se utilice Ya sea Java O lo que sea Va a hacer una especie De serialización Del cuerpo de Yo que sé De un JSON Por ejemplo Y lo va a convertir En un objeto Un objeto Java O lo que sea Normalmente Ese objeto Lo vamos a considerar tinteado Pero a lo mejor Un campo concreto De ese objeto De esa clase Es un string literal Y no deberíamos Considerarlo tinteado ¿Vale? Entonces En este ejemplo ¿Qué pensáis que va a pasar? En el modo Por defecto De CodeQL Como no sabemos A ciencia cierta Si el campo 1 y 3 Están tinteados Solamente vamos a reportarlo En el objeto Ahora Yo como un desarrollador Si ese objeto Viene de la request Se está haciendo Una marceling De la request Y se está Lo que voy a pensar Es que el 1, el 3 Y todo lo que venga En ese objeto Va a estar tinteado Y eso va a ser Lo que vamos a querer reportar En esa modalidad Menos conservadora ¿Vale? ¿Cómo configuramos CodeQL Para que esto Lo tenga en cuenta? Pues vamos a crear Otra arista De tal forma Que cada vez que haya Una llamada Un método getter Es decir Un método Que empieza por get ¿Vale? También También Os recomiendo Que os quedéis Con esta línea 5 De cara a ese challenge ¿Vale? Esta tenemos un método Cogemos el nombre Y vemos ese nombre Machea Esto no es una expresión regular Es una especie De, bueno Pues de comodín Que podemos utilizar Como los like Digamos De SQL Y va a ser también Muy útil Para ese challenge Que os decía ¿Vale? Bueno Continuando con esto Si es un getter No tiene parámetros Y lo que vamos a hacer Es crear una arista Entre el qualifier Es decir Entre el var En este ejemplo Y la llamada en sí Que es el getter ¿Vale? El resultado de esa llamada Se va a asignar a fu O sea que si var Está tinteado Fu también Se va a conseguir tinteado Pues estoy metiendo Una chapa importante Sobre análisis estático Pero espero Que os sirva Para, bueno Para el challenge En primer lugar Y luego para Para una cosa Que voy a contar Un poquito Del backbunty Que tenemos en GitHub Dicho esto Volvemos Volvemos al ejercicio Y ahora lo que vamos a hacer Es vamos a ejecutar Exactamente La misma query ¿Vale? No he cambiado nada Tenemos el source Tenemos el sync Pero vamos a ir Al fichero de configuración Global Que es el Este Customizations .java Y vamos a meter Estas dos predicados Que os he enseñado El que modela Los setters De una forma Menos conservadora Y el que modela Los getters De una forma Menos conservadora Si me vuelvo A la query Y la ejecuto Y ahora sí Que tenemos que hacer Lo de Rezar a los dioses De la demo Porque también Hay que ser muy valiente Para utilizar Tu propio plugin De BIM Que a veces Casca No les voy a decir Que no En vez del oficial Pero bueno Debería encontrar Debería encontrar El issue Aquí lo tenemos El famoso Log4sell ¿Y qué pinta tiene? Pues es un Paz Complicadito O sea No es Dos, tres nodos En el data flow Como hemos visto antes Pero Este es Vamos Cogí Una aplicación En chorra Cogí Una llamada Log4j Le puse El famoso parámetro Este de Dollar Llaves Jndi Con el payload Puse un breakpoint En el Initial context Punto lookup Es decir En el sync De jndi Y este es exactamente El path Por muy largo que sea El path que Se ejecuta Cuando llega Hasta el sync O sea Que está en la vulnerabilidad Tal cual Por lo tanto ¿Qué nos puede decir De todo esto Nuestro capitán A posteriori? Tendríais que haber Ejecutado La query Por defecto De jndi Porque ni siquiera Tendríais que haber Hecho esa parte De definir los syncs O sea CodeQL ya tiene Una query Para jndi Que tiene definidos El sync De initial context Punto lookup Pero otros muchos Que también Pues hay que saberlos Y eso ya está definido Lo que tendría que haber hecho Es modelar Las fuentes De log4j Es decir Log4j No es una aplicación web Y por lo tanto Tenemos que modelar Yo no puedo coger y decir Todos los métodos Que se llaman debug El parámetro cero Es una fuente De datos no confiables Porque en log4j Lo es Pero en una herramienta web A lo mejor no lo es Entonces Son fuentes Específicas De una aplicación De una librería específica Y tienen que ser modeladas Específicamente ¿Vale? Y luego Teníamos que haberlo Escaneado Analizado En ese Research Mode En ese modo Menos conservador Y menos Más Pues más amigable Digamos Para los investigadores De seguridad O en su defecto Haber modelado Dos funciones Que no estaban Correctamente modeladas Que son el Create Event O New Message Pero simplemente Modelando Las fuentes Y habiendo habilitado Este Research Mode Que los que utilizamos CodeQL para Research Lo tenemos habilitado siempre Podíamos haber encontrado Nosotros Log4j ¿Vale? No sé cómo voy De tiempo Bien Pues nada Os cuento un poquito Lo que hacemos En el Security Lab Que básicamente Es ayudar a securizar Las aplicaciones Open Source Principalmente Las que están en GitHub Y para eso Pues intentamos Encontrar vulnerabilidades En dependencias Librerías Las aplicaciones Que son utilizadas Por miles Y cientos De miles De desarrolladores ¿Vale? Como somos Un equipo muy pequeño Somos unos ocho Tampoco vamos a poder Cambiar el mundo Entonces lo que hacemos Es a través De compartir Blog posts Y compartir Los advisories Que publicamos Pues intentar Un poco Enseñar A la comunidad Cómo encontrar Las vulnerabilidades De esa forma Para que de esta forma Podamos escalar Nuestros esfuerzos Y una de esas cosas Es el tooling Que utilizamos CodeQL Cómo lo utilizamos Por ejemplo Tenemos blog posts De cómo utilizar CodeQL Para hacer auditorías De código Pues lo que acabamos De ver Esos 10 steps Que te lo ponen En modo research Etcétera ¿Vale? Y tenemos un programa De BackBounty La última vez Que lo miré Que hace unos meses Habíamos dado ya Más de 200.000 dólares En Bounties Básicamente No tiene nada que ver Con los otros programas De BackBounties Porque no es por Reportar vulnerabilidades Existe un programa De BackBounty En GitHub Donde si tú encuentras Una vulnerabilidad En GitHub En el producto Pues también te van A dar unos Bounties Y más generosos Que los nuestros Pero existe otro programa Dentro de GitHub Menos conocido Aunque yo sé que aquí Por lo menos Jorge y algún otro Sí que han enviado Pues Submissions Que damos Bounties Que damos Bounties Porque contribuyáis Queries Porque contribuyáis Predicados Que mejoren CodeQL Para poneros un ejemplo Muy sencillo Hace dos años Un tal GRC Goal Contribuyó Una query Que se llamaba JNDI Injection Que estaba basada En mi research Del 2016 Ni siquiera hizo El research Quiero decir Cogió el paper Miró cuáles eran los syncs Los puso modalidad CodeQL Es decir E-sync Y puso los nombres de ahí Y con eso simplemente Se llevó una Bounty De 2.300 dólares ¿Vale? Y gracias a esa Bounty Se han detectado Inyecciones JNDI En aplicaciones open source Y en aplicaciones De GitHub Enterprise Gracias a que Se contribuye Y se Digamos Se colabora con la comunidad ¿Vale? Vale Os comentaba que tenía Un pequeño reto para vosotros Pues es Espero que muy sencillo Tenéis que ir a LGTM.com Buscar El repo Pontester Hcon Log4j Y clicar en Query This Project O seguir el QRS Que os debería llevar Directamente a la pantalla De Query This Project Y ahí os va a aparecer Una consola De hecho Vamos a ver si puedo Os debería aparecer Este es el proyecto De Hcon Log4j Por cierto ¿Qué es LGTM? Pues LGTM Simplemente es Bueno Un repositor Donde hay miles Y cientos de miles De proyectos Open Source Y donde podéis Encontrar CodeQL Ah vale Pues voy muy bien Donde podéis Encontrar Los resultados De escanear Ciertas aplicaciones Open Source Con CodeQL ¿Vale? Entonces os vais aquí A Query This Project Y aquí podéis hacer Cosas como las que hemos visto Antes Por ejemplo Yo que sé From Method Em Selecciona Todos los métodos Aquí no van a salir Cuatro Como en el ejemplo Veis que está compilando Aquí Y ahora podemos ejecutarlo Esto como no se ejecuta En local Puede Tardar Un poquito más Un poquito menos Dependiendo de la cola Y de las peticiones Que haya ¿Vale? Pero bueno Ahora dirá Pues yo que sé 100.000 métodos Porque va a declarar Los que están declarados En Log4j Más los que están declarados En las librerías Pues aquí tenéis que buscar Tres flags Que están escondidas ¿Vale? Tienen el prefijo H con H guión bajo Con Ya sabéis Con cero Bajo E guión bajo Y pueden estar Escondidas en cualquier cosa En el nombre de un método En el nombre De una cadena literal Cualquier cosa ¿Vale? Tenéis que jugar un poquito Con CodeCure A ver si las encontráis Si las encontráis Y las queréis reportar Tenéis que Seguir a la cuenta GitHub Security Lab No por tener más followers Sino para que podamos Hacer luego un DM Y deciros Aquí tenéis el cupón Y tenéis que mandar Un tweet Donde nos hagáis Una mención Porque si no Nos hacéis una mención No nos enteramos Y ponéis La flag que habéis encontrado La query que habéis encontrado Y una foto Del hcom Para que veamos Que estáis aquí ¿Vale? Con eso Que encuentre Cada una de esas tres flags El primero Con un máximo De un cupón Por persona Es decir Si uno coge Y encuentra las tres Solamente puede enviar una Por lo menos Solamente se puede premiar Por una Pues tenéis un Un vale de 40 dólares Para la tienda de swag De GitHub ¿Vale? Y con eso Bueno Comentar también Que estamos Creciendo Vamos a contratar Cuatro researchers juniors En el equipo Para hacer exactamente esto Encontrar vulnerabilidades En código Open source Utilizando CodeQL Principalmente ¿Vale? Si os interesa esto Pues ahí tenéis la descripción Del job Y pues nada Podemos hablar si queréis ¿Vale? Y con eso No sé Ya estaría todo Si queréis contactarnos Si tenéis alguna duda Ahora tenemos un ratillo Creo que unos cinco minutos Y si no Pues a través de Twitter Me mandáis lo que queráis ¿Vale? No sé si he visto A ese chico de ahí Vale ¿Tenemos alguna preguntita? Sí Tenemos ahí a Arnau Tenemos aquí otra Tenemos otra Ahí abajo Primero subimos ahí arriba Luego continuamos aquí Y luego seguimos ahí ¿Vale? Hacemos estas tres preguntitas Hola Buenas Gracias por la charla Una pregunta Que le hice No sé si se debe A ese compañero tuyo La hice cuando todavía Era SEMEL Esto En Hacking the Box ¿Sí? Y me dijo Sí, esto se puede hacer Pero no lo hemos hecho ¿Para cuándo esto? ¿Para binarios? No está en el roadmap Es la respuesta oficial Esto es una herramienta Análisis estático De código Entonces lo normal Es que tengamos el código Sí que es verdad Que yo personalmente Lo he utilizado Sobre código de compilado Claro Entonces es una modalidad Un workaround Que te puede Pero oficialmente Que tú puedas coger un binario Que te haga análisis Yo no lo esperaría Lo digo porque Bueno Para empezar Que estaría muy guay Es decir Yo entiendo Y corréjeme Si no lo he entendido muy bien O sea Aquí transformáis El código fuente Que sea A una representación intermedia Y operáis O sea El árbol de sintaxis abstracta Y el control flow graphital Con el que operáis Hacéis el data flow Y el data analysis Es sobre la representación intermedia O es para cada lenguaje Una implementación custom No Es básicamente Coger esas tres fuentes de datos Y pasarlos a una base de datos relacional Vale Basado en un esquema Pero lo que estamos almacenando Evidentemente Cada lenguaje tendrá Un abstract syntax tree diferente Con unos elementos diferentes Porque lo que existe Yo que sé Un método que existe en Java No existe en C Pero Cada lenguaje va a ser distinto Pero De hecho hay un artículo En el blog de GitHub Que apareció la semana pasada Donde explica muy bien Cómo se construyen Esas bases de datos Y pone como ejemplo Cómo hemos construido El último extractor Que es como se llama esta pieza Que coge el código Y lo convierte En esa base de datos Para Ruby Y la idea Digamos Es que como ese último Se ha hecho En base a un parser genérico Que se llama tree-seater Cualquier lenguaje Que esté soportado Por tree-seater Vaya a poderse añadir De una forma sencilla Al escaneo con CodeQL En el futuro ¿Vale? Pero es un primer paso De momento con Ruby Vale Una última cosilla Entiendo que Bueno Que esto debe ser Parsing Fuzzy parsing Del código como tal Lo digo porque O sea No sé si conoces Yoern Yoern Hace una cosa Relativamente parecida Donde transforma A un grafo Que lo llaman El CodePropertyGraph Que es una representación Intermedia en grafo Para lo mismo Es una herramienta De análisis estático Para hacer consultas Sobre el código Y sí que tienen Hace muy poquito Han introducido Bueno Un lifter A la representación Intermedia Desde el P-code De Ghidra Por lo que está Soportando Binarios directamente Sí Bueno Al final no es una cosa Que no se puede hacer Evidentemente Si tú lo puedes representar Con un abstract syntax tree Que venga de una Lenguaje intermedio O de una de compilación O lo que sea Lo vas a poder analizar Es un tema De prioridades Y de roadmap Ahora mismo Las prioridades Son Kotlin Swift Y otros lenguajes Más alto nivel Que realmente El análisis de binario Porque la gente Que utiliza CodeQL Normalmente tiene El código fuente De ese binario Yo entiendo Que tú no lo tengas Pero normalmente Como el maintainer Del proyecto Del binario Que vas a hacer tú El reverse engineering Sí que lo tiene Entonces no es Tanto una prioridad A nivel de producto De acuerdo Perfecto Bueno Luego seguimos charlando Vale Venga Tenemos aquí Otra preguntita Que es la segunda Luego vamos a ir Con la tercera Bueno Esto lo han preguntado Ya más o menos Lo han dicho Más o menos La pregunta anterior Pero ¿Cómo se relaciona Esto con Trisiter? O sea ¿Lo tiene por debajo? ¿Depende de él? Trisiter es Bueno Para los que no lo conozcáis Es un parseador Diferencial De GitHub Que se utiliza mucho Para temas De por ejemplo De syntax highlighting O de Vamos Ciertas otras herramientas También lo utilizan Para hacer análisis Estático de código El de Ruby O sea Hasta ahora Digamos Hasta el extractor de Ruby Cada uno de los lenguajes Soportados por CodeQL Utilizaba un extractor O sea Un parseador Digamos Un parser Propio No propio generado por CodeQL Sino diferente Pues No sé ahora mismo Cuál No me viene ninguno a la cabeza Pero vamos Parsers distintos Para cada uno de los lenguajes A raíz de Ruby Se ha hecho ese esfuerzo De intentar hacerlo con Trisiter Porque nos va a facilitar mucho Como Trisiter soporta Ahora mismo Casi yo que sé Cien lenguajes O más Pues nos va a facilitar mucho De cara A añadir un nuevo lenguaje Yo que sé PHP o lo que sea Si ya tiene un parser Con Trisiter Pues nos va a simplificar mucho En ese blog post Ya os digo Mirad los blog posts De github.com Barra blog De la semana pasada Si es que es muy reciente Hace Explica por qué utilizamos Trisiter Cuál es el roadmap De utilizar Trisiter En los parsers futuros Etcétera Creo que te va a interesar mucho Vamos a la tercera pregunta Bueno Lo mío lo ha resuelto Arnau Así que nada Ya está Muchas gracias por la charla Y nada Genial Hoy me he levantado Con ganas de comerme el mundo Empezando por tu crew Terminando por tu grupo A tus aprendices culo Con mi sonido agudo Es un modo menosudo Para partiros el culo Soy un profeta rudo Lanzo bombas desde el puño Diciendo en primer lugar Que no tenéis futuro Vuestro lenguaje de signos No sirve al sordo mudo Para mí Sois la ceniza Que aspira a ser humo Sé que vais de duros Pero no valéis un duro Tanto orgullo derrochado Arroído vuestro coco No duráis un segundo Seguid con vuestros porros Son amos del cotarro Sin haber rotundado